Con el comentario, con el mafo No, si yo Yo voy a activar mi modo valeverga Yo activo un modo valeverga Y así pasa Y se me queda Que me agonía Si, la cosa es tener una buena foto Dilo, dilo Mode valeverga Mode valeverga on Los Beatles No, la actualización La valla de datos de Beatles Ha sido actualizada Tenías con dolor así Como que la clave